Para el 2021, el Consejo de Pereira tendrá una nueva mesa directiva. La presidencia estará en cabeza del conservador Anderson Gutiérrez. Una de sus principales tareas es facilitar un mayor acercamiento de la comunidad con la corporación. Queremos llevar la corporación a las diferentes comunas y corregimientos de nuestro municipio para que ellos sientan que el Consejo está del lado de ellos. Su elección como presidente estuvo respaldada por la totalidad de los colegas. Estamos iniciando nuestra carrera política. Hace cinco años planteamos a muchas personas el poder llegar y representarlos de la mejor forma y lo que pretendemos ahora con esta oportunidad que se nos brinda por parte y que los 19 concejales nos dieron la confianza para liderar ese proceso es hacerlo bien, hacerlo con transparencia y poder que ellos se sientan muy bien representados. Entre sus más firmes compromisos está una decidida lucha para recuperar la confianza de los ciudadanos en su Consejo Municipal. Rizaralda Segura para todos. Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación y las autoridades de Policía, Ejército y Justicia se logró disminuir los indicadores de criminalidad en un 17%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobernación de Rizaralda Segura para todos. Rizaralda es el segundo departamento con mayor esclarecimiento de crímenes en el país con una efectividad del 35%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos.